que Punta Arenas ganó su partido después de mucho tiempo y sin importar lo que pasó en los demás resultados, clasificó. Y de eso también queremos hablar aquí en Porvoleada, porque me parece que hay un mérito importante de un equipo que por lo menos estuvo encima de 7 equipos u 8 equipos restantes. Entonces habla a las claras de que el rendimiento de Punta Arenas también tiene su mérito, aunque todos esperaban de que Punta Arenas pudiese seguir con su racha inicial. Yo creo que estaba bastante alejado de la realidad. Un equipo que había ascendido recientemente, que estaba incorporando futbolistas incluso a préstamo para poder estar fuerte. Y sin embargo, después de un colchón importante de arranque y un bajón futbolístico de resultados, pudo meterse en la fiesta grande. Fiesta grande que tendrá a 3 candidatos de siempre, de toda la historia del fútbol nacional. A uno que quiere alcanzar la 30, a otro que quiere ir por una más y al otro que está siempre líder en la cantidad de copas ganadas. Y después a Punta Arenas FC, que ahí se metió. Unos dicen que ya cumplió, otros dicen que puede ser y dar pelea. Ese va a ser un tema hoy puntual para arrancar la semana, porque después estaremos adentrándonos en cada partido, en cada realidad de los equipos. Y eso siempre nos da noticia y también ese ida y vuelta con ustedes. Estamos aquí en Porgoleada en la 98.7. En Colombia, FM, la mundialista, la 14 veces mundialista, la que en apenas 45 días también estará en la justa mundialista. Bueno, 98.7, Colombia, gracias a todos por estar. Un saludo grande a aquellos que sintonizan también TD+, porque es la señal de televisión donde el programa sale en simultáneo, porque tenemos los mejores técnicos aquí. Está el Pupi, Calvo, Daniel Calvo y Juan Carlos Loría. En la parte audiovisual, digital y también obviamente en todo lo que es la mejor, el sonidazo Colombia. Y tenemos el tridente ofensivo, Joshua Saborío, hoy como punta por derecha. La goleadora del equipo, que si nos falta ella, nos está faltando algo importante y hoy está con nosotros aquí para culminar las jugadas, María Jesús Ceciliano, una muy requerida figura, pero que está con nosotros acá, acompañándonos, y un servidor. A todos aquellos que están con ganas de mandarnos un mensaje, por supuesto que en el 70-03-03-03, en la sección de usted, ¿qué opina? Usted aquí en Porgoleada siempre tiene la posibilidad de ser uno más, o una más. Y para eso, deja su mensaje de WhatsApp y nos comenta qué le parece su equipo, qué le parece las semis. Si me quiere hablar del fútbol internacional, uff, y tendremos temas para hablar. Si quieren, hablamos de Haaland, si quieren, hablamos del City, si quieren, hablamos del técnico del Manchester United, si quieren, hablamos de Cristiano, de Messi, del Madrid. Lo que ustedes quieran para hablar del fútbol internacional, que también siempre es bueno. Ahí me gustaría puntualizar el momento de algunos futbolistas que, en el caso de Matarrita, ha vuelto a la actividad hace un par de partidos, ayer metió una asistencia, centro ahí de izquierda, centro fuerte, y la definición de su compañero, para que también dé una actualidad que nos llena de positivismo, pensando en la selección nacional. Ahora sí, después del arranque, saludarlos. Muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días para ambos. ¿Cómo estás, Joshua? ¿Cómo estás, María Jesús? Hola, hola, Claudio, Joshua, los compañeros en cabina, y, por supuesto, la gente que nos sintoniza a través de Columbia y de este demás. El fin de semana, bastante movido. Mes y medio pasó para que Punta Arenas volviera a ganar, nueve partidos después, pues, bueno, logra la victoria para meterse en la fiesta grande. Y, pues, sí, Matarrita, hablando un poco del tema de los legionarios, cayero, cayó el Cincinnati frente al Chicago Fire, dos por tres, pero Matarrita, pues, volvió, también asistió, siempre es importante. Nuevo líder en el fútbol español, el Barcelona. Muy bien. Después del empate uno por uno del Real Madrid contra el Osasuna, que es muy curioso porque el portero de los Osasuna, tercer penal consecutivo que le tapa a Benzema. Y lo de Haaland con su hack-trick, igual que Phil Foden en ese derby de Manchester, sin palabras. Es un fuera de serie, Claudio. Se llevó un balón cada uno, Foden, el zurdo Foden. Además que lo que me gustó de Haaland es que hizo goles, asistencias, y Foden también, y goleó y asistió en un partido redondo para el Cielo. Después vamos a hablar de ese tema porque me parece una total falta de respeto que Cristiano Rolando, siendo el goleador de historia de este deporte, no juegue en el Manchester United, en este Manchester United, porque uno lo ve jugar en el Manchester y decís, bueno, hay situaciones que podés darte el lujo de decir, tengo una figura estratosférica que la voy a poner a descansar, que no juegue porque es un figurón. Pero el momento que tiene el equipo de United y la situación de Cristiano Ronaldo sentado en el banco de suplentes en 90 minutos, me dirán que después el entrenador lo quiso proteger, protegerle la carrera y no ponerlo en un partido tan expuesto. Pero después estaremos hablando de ese tema, va a dar para hablar mucho el fútbol de la Premier, el fútbol internacional. Yo, Suba, quiero saludarte, decirte muy buenos días, cómo estás, cómo vas a arrancar la semana, porque el otro día, hace una cuestión de 5 o 6 días atrás, diste una noticia importante, y es que el señor Marcel Hernández Campagnoni, que está a un gol de los 100 goles, iba a continuar con el Cartaginés. Después es una noticia que quizás no tenga una actualidad inmediata, porque va a pasar mucho tiempo, pero el Cartaginés, como otros 7 equipos, están fuera de la fiesta grande. El campeón nacional se ha despedido del torneo, y después estaremos hablando de la realidad de cada equipo. Yo, Suba, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Porboleada. ¿Qué tal, Matador? Encantado de saludarte a vos, a Mari, y por supuesto a los compañeros en la parte técnica, a Pupi, Juanca, a Ale, que está por ahí también, y a toda la gente que siempre nos honra amablemente con su sintonía, a través de la 98.7 de Colombia, y por supuesto a través de TDMAS2. El saludo cordial a todos los amigos. En torno a las noticias del Cartaginés, la gente se preguntará, el aficionado brumoso, dirá, bueno, ¿qué pasará con el equipo blanqueazul? El equipo campeón nacional, pues bueno, habrá noticias en los próximos días, y mucha gente, pues indudablemente, se pregunta sobre el futuro de Marcel Hernández. Pues bueno, en torno al atacante, al ariete cubano, estará en evaluación, se busca, pues que se quede, ¿no? El presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas, lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que harán esfuerzos para mantener al cubano matador, pero sí va a estar en una etapa de evaluación por parte del futbolista, porque sí tiene por ahí opciones importantes, así que estaremos muy pendientes de las noticias en torno al Cartaginés, y en específico también al futbolista cubano Marcel Hernández. Bueno, a todos los amigos que están en las redes sociales, que también en el Face, ya se empiezan a expresar, queremos saludarlos a todos realmente por acompañarnos. Tenemos sorpresas, ya para este mes de octubre, vamos a lanzar algunas cosas en redes sociales, y seguramente ustedes van a ser partícipes de eso aquí en Porgoleada, que lo que queremos es interactuar mucho con ustedes, van a empezar a ver muchos obsequios, regalos, para que ustedes participen en los sorteos, siempre relacionados a fútbol, muchos uniformes de selección mundialista vamos a tener. Titular de la fecha 16, si tenés que decirme algunas cosas de esta fecha para puntualizar, María Jesús, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que es muy importante, obviamente los clasificados, que Punta Arenas vuelve a ganar, que es importante para meterse a semifinales, el team que sigue invicto, y Zapriza que continúa ganando, igual que Alajolense, yo creo que me quedo con esos titulares, que los equipos clasificados entran ganando, y obviamente con la esperanza al tope de dejarse el centro de la apertura. Joshua, ¿qué pensás de esta última fecha? ¿Qué titular interesante, para después ya pasar obviamente a lo que es la siguiente fase del torneo, y con eso todos los temas que tenemos para hoy? ¿Qué te dejó esta fecha 16, como para poder destacar? Creo que pocas sorpresas, porque ya se sabía lo que iba a terminar esta etapa de fase regular, a los dos equipos ya clasificados, tanto el grupo A como el grupo B, que eran Herediano de la Jolense, que ya hace varias jornadas se habían amarrado su clasificación, el Zapriza por parte del grupo B, que ya también un par de jornadas atrás había sellado su clasificación, pero estaba todavía en tela de duda quién iba a ser el último llamado a la fiesta grande, estaba Punta Arenas, que tras nueve partidos de no conocer la victoria, y tras la incapacidad del resto de equipos de no aprovechar ese traspié de los equipos chuchequeros, pues se termina de dar la clasificación del equipo puntarenense, y era algo que ya muchos daban por presupuestado. ¿Sabes qué? Bueno, ayer en Fútbol Club, entre demás, tuvimos la posibilidad también de estar en vivo y charlar un poco respecto a la fecha y demás. Yo quiero repetirle, porque también el público se renueva, y quiero hablar respecto a Punta Arenas FC, y así estar bastante escueto, bastante corto en lo que voy a decir, pero sí muy enfático, le hace muy bien al torneo nacional el hecho de que Punta Arenas FC, en este caso, esté en la fiesta grande. Más allá de las cuestiones meramente deportivas, es una situación que para mí, Punta Arenas como provincia, como ciudad futbolera, porque ahora es el Punta Arenas FC, hace algunos años o algunas décadas era el municipal Punta Arenas, lo que no cambia es la gente, lo que no cambia es la pasión, y eso se desborda cuando la pasión, cuando uno dice el aficionado de tal o cual equipo es apasionado, pero después lo demuestra. Entonces, creo que si acá hay una fiel demostración de un equipo que tiene una identidad y un pueblo atrás, uno de ellos es Punta Arenas FC. Por eso celebro de que esté definiendo, porque le va a dar un colorido a las semifinales importantes, lindo, bueno, ojalá sin ningún tipo de desborde, me estoy refiriendo a las fiestas del fútbol, y está muy bien que pase eso también para sacudir un poco el panal, porque quiero acá tirar una pregunta rápida, si antes de comenzar el torneo enunciábamos acá cuántos equipos podrían estar definiendo la posibilidad de clasificar, están los 3 de siempre, ponen el orden que quieran, que son los que llevan más títulos en la historia del fútbol nacional, los 3 de siempre que están clasificados ahora, y después estaba Cartaginés, fuertísimo, que era campeón nacional, lo sigue siendo hasta que alguien le saque el trono, pero ya no lo va a hacer más en este torneo, como gran candidato en el Cartaginés, porque estaba reforzado, incluso con algunas figuras, después vendría, no sé, algún voto por, quizás pienso, San Carlos Sporting, por la conformación del plantel, yo no sé quién pensaba en Punta Arenas como una opción, quizá era de las últimas, sin embargo, contra todos los pronósticos, arrancó muy bien el torneo, después patinó, recontra patinó, puede ser que el equipo no engranó, pero tampoco hay que desmeritar a algún equipo que asciende, y así todo se mete a entre los cuatro mejores equipos del torneo. Claudio, bueno, de primera mano, vos sabés lo que es, sentir esa pasión de Punta Arenas, también es importante, yo creo que es una plaza que le hacía bastante falta al fútbol, pues nacional, es un equipo con afición, con arraigo, y eso es siempre importante que nutra el certamen. Lo de Punta Arenas, también me parece que es un premio a la constancia, porque en segunda división venía haciendo las cosas muy bien, mantiene prácticamente el fuerte del plantel, yo creo que presentó muy pocas bajas, con respecto al equipo que venía de segunda división, es un equipo que se conoce, que han formado una hermandad importante, y tal vez no pensábamos que iba a estar ahí peleando clasificación, pero que sí iba a ser una presentación bastante decorosa, con esa garra que caracteriza a los chuchiqueros. Lo veías, Joshua, más allá de lo que ha logrado Punta Arenas, lo ves ahora para el fin de semana, ya viviendo una fiesta, diciendo, bueno, ya estamos, ya hicimos lo que tenemos que hacer, cumplimos, o también ir por más en la parte deportiva, siendo racional, analizando ya lo que el puerto pueda brindar en este ida y vuelta con el día. Esta victoria a Matador, indudablemente le va a cambiar mucho el panorama, la perspectiva del equipo chuchiquero, porque, pues indudablemente, me parece que ya sentaron cabeza, en que están jugando, en una instancia final, y, pues bueno, no se pueden cometer errores, ningún equipo va a perdonar errores, como los que tuvo el equipo Punta Arenas, al menos en fase regular, esa justa irregularidad que tuvo, digamos, a lo largo de estas nueve jornadas, en las que no, no ganó, salvo, esta última frente a Santos, sin embargo, veo a un, a un equipo Punta Arenas, quizá no protagonista, entiéndase como favorito, pero sí que le va, le va a hacer la pelea, a un herediano que, va a buscar, y que es el candidato número uno, tiene la fichita para levantar el, el centro número tres intensivo. Muy bien, arrancamos por goleada, aquí este lunes, tres de octubre, con mucha fuerza, son las nueve con quince de la mañana, y queremos saludar a todas aquellas personas que están con nosotros conectados, e interactuando con nosotros, sobre todo en el Facebook, que está hoy muy activo, ahora se estaremos saludando, nombrando a las personas que, que también están con nosotros cada mañana, y eso es muy bueno. Quiero contarles que las puertas y ventanas de Extra Loom, cuentan con diferentes niveles de seguridad y desempeño, ustedes cogen las características, y nosotros los fabricamos, por eso recuerda que mejor que sea Extra Loom, porque en Extra Loom somos fabricantes, y tus productos tienen respaldo y garantía, tienes que recordar siempre, que puedes reconocer las puertas y ventanas de Extra Loom, porque todas tienen una etiqueta con el logo en la parte inferior, por eso recuerda que en puertas y ventanas de aluminio, mejor que sea Extra Loom, mejor que sea Extra Loom. En el arranque del programa quiero preguntarles, ya hablamos de la sorpresa, que sin lugar a dudas fue como equipo el Punta Arenas FC, la decepción o el equipo que no estuvo a la altura de lo que se esperaba, para ustedes quién fue? El club es por Cartaginés, sin lugar a dudas es el campeón, y como campeón obviamente tenía la responsabilidad de brillar y defender el centro como merecía, y quedó debiendo totalmente. Suscribo, estoy totalmente de acuerdo, con un equipo que tiene un gran plantel, que estaba muy bien dirigido, que sigue muy bien dirigido, e institucionalmente haciendo las cosas como debe hacer cualquier institución, tener todo al día, ir por más, y venía de ser campeón, no rindió lo que se esperaba, con un montón de factores sí, pero no rindió lo que se esperaba, así que suscribo lo que decís. María Jesús, ¿qué pensás, Joshua? No, totalmente de acuerdo, coincido con los dos, creo que el Cartaginés sí quedó debiendo mucho, indudablemente hubo ciertas situaciones por ahí que afectaron el funcionamiento del equipo, pero creo que les tomó un poco por sorpresa muchas situaciones y demás, era el campeón nacional y tenía que defender la estafeta como tal, no fue así, y bueno, al final se queda en el camino, de hecho ayer veo ciertos comunicados, bueno, no comunicados, sino ciertos párrafos escritos de jugadores, de tal vez dando, como se dice, al dedo de pecho luego de esta situación, y sí, todos dicen que fue un torneo atípico, que fue algo complicado, pero que sí están conscientes de que no defendieron ese título, como una institución, como la que es el Cartaginés, que siempre está llamada a ser protagonista. Bueno, muy bien, algún futbolista que haya resaltado, que haya, como se dice habitualmente, roto los ojos, o un top 3 puede ser, yo voy a dar un par que a mí realmente me ha significado beneplácito verlo jugar, sin lugar a dudas, mis tres, mis tres son Antonio Hernández, me gustó mucho Zamora, y después la confirmación de un futbolista que es veterano, o que ya tiene unos cuantos años, pero que siempre que lo veo jugar juega bien, y es su chef delgado, salvo una excepción, pero sí, estos dos jugadores jóvenes, y uno ya maduro, que es el portero de Pérez Celedón, me han parecido futbolistas que, unos empezaron a brillar María Jesús, por luz propia, y otros ratificando rendimiento, no me quiero ir a los nombres propios ya, con abuelengo, no con peso, con apellido, no, algunos que me empezaron a dar más sensación de decir, bueno, hay sangre joven también, que puede alegrarme de los futuros torneos aquí en el fútbol nacional. Claudio, pero lo de Yusef no es tan veterano, Yusef, el canterano florence, el arquero, no pasa los 28 años, no, bueno, ya tiene como 6 años en primera, ¿no? Claro, sí, pero no está tan veterano, yo también me quedo con, gracias, porque así tengo esperanza, yo con mis 50, bien, me gusta esa manera de pensar, siempre hay que conservar el espíritu, yo también quiero añadir aquí un jugador, que tal vez los equipos pequeños no tengan tantos focos, pero me gustó mucho el trabajo del jovencito, porque no pasa los 20 años, y es Fernando Lesnar, el centro delantero de Grecia, 8 goles en 16 partidos que jugó, y lo jugó todos, me parece que incluso cuando arrancó el torneo, por el tema administrativo, 4 o 5 fechas estuvo ausente, es un gran nombre ese que está dando, el promedio de gol fue muy alto, y hay que prestarle cuidado, porque espigado, características de centro delantero nato, y pues bueno, 8 goles, dato no menor, me imagino que ya los equipos le están... Es un gran nombre ese que diste, es un gran apellido, pensando en que, me imagino que Grecia estará moviendo fichas para tranquilizar, tengo una noticia en un último momento respecto a Hernández, a Marcelo Hernández, me ha llegado, bien, yo no soy periodista, pero también como hombre de fútbol, a veces hay información, que me llega, es una información obviamente muy directa de la situación, después la estaremos dando. Muy bien. Ese nombre que das es muy bueno, y quizás lo omití, pero no porque quisiera, sino porque me parece que fue también una figura, que en los últimos 7, 8 partidos convirtió en casi todos los encuentros, y te voy a decir algo, Grecia consiguió un jugador que puedo decir, tenemos un goleador, son pocos los equipos del fútbol nacional que dicen, no, no, contamos con un goleador, Cartaginés tiene un goleador, no sé cuántos equipos dicen, tenemos un goleador, que es garantía de gol, Hernández, Marcel Hernández volvió de una lesión, hizo 3 goles en 3 partidos, con una pierna, y ayer otra vez hizo otro gol, esos son goleadores, y Lesme es un goleador, y muy joven, atención, y también el repunte que tuvo Grecia, yo también le quiero dar méritos a Gabriel Simón, porque desde que tomó el equipo, pues le dio una cara totalmente al municipal, Grecia potenciando jugadores como Lesme, y trabajo no menor del estratega mexicano. ¿Tenés ahí algún nombre propio, algún apellido, para confirmar que te haya sorprendido, te haya gustado, que te dé ese ánimo, Joshua, pensando ya en lo que son las 16 fechas, para adentrarnos en semifinales, ¿qué nombre tenés? Sí, María Jesús, me quitó el primero que quería dar. ¿Sabes que esto no está guionado? Perdón, quiero ser bien claro, nosotros trabajamos antes del programa, y esto se me ocurrió ahora, pero no está en el guión, pero sí creo que está bueno este juego, me parece que la gente también se puede prender mucho. Sí, en el Euset que opina, también puede dejar su top 3 de jugadores, que más le destacaron en estas 16 jornadas. Sí, quiero iniciar con el tema de Fernando Lesme, porque me parece que, y suscribo a lo que decís Matador, que no todos los equipos tienen ese delantero con cartel goleador, que indudablemente debe ser así, pero no todos consiguen a un delantero que tenga esa garantía de gol. Hemos visto en los últimos torneos, como los equipos han padecido de esa situación, y creo que en el número uno está Fernando Lesme, y bueno, lo de Anthony Hernández Pica, y también lo de Zamora, creo que son los tres jugadores que, para mi criterio, destacaron mucho en este torneo, y que, pues bueno, dos de ellos nacionales, que están levantando la mano, y diciendo que estoy yo, métanme en esa lista, para la cita mundialista. Muy bien. Y todos normas sub 21, ¿verdad? Bueno, obviamente Lesme no cuenta por ser extranjero, pero también, pues los juveniles, alzando la mano en el torneo. Sí, es verdad, no cuenta por ser extranjero, pero, ¿sabés que hay casos del fútbol nacional, con futbolistas no nacidos aquí en el país, que después han sido figurones, ¿no? Pero siempre se da de que vienen un poco más grandes, el caso, por ejemplo, el último, más resonante, Torres, Mariano Torres, un jugador que ya tiene 30 ahí, no sé cuánto tiene Mariano, ¿35 por ahí? Mariano es del año 87. Bueno, pero, ¿qué pasa con Mariano? Ya vino un poco más maduro, ¿verdad? Vino ya a jugar con 27, 28, 29 años. En el caso de jugadores jóvenes que vienen del exterior, también se los puede ir formando, y viendo como para que, si continúan en el país, obviamente, creciendo en su estatus futbolístico, pensarlos, ¿por qué no? Para integrar selecciones nacionales, no lo veo mal. Y el ojo también del municipal Grecia, porque Lesme y otros jugadores también paraguayos que forman el plantel, pues estaban en el fútbol panameño, en el Potros del Este, ¿verdad? Es también el tacto de ver ligas centroamericanas y ver talento, captarlo y traerlo acá para potenciarlo. Ese ojo que está entrenado y que a veces no tiene tanta caja de resonancia. O sea, hablamos poco de las incorporaciones de equipos como en este caso Grecia, que estamos hablando mucho, pero sí es cierto y coincido que en esto de las incorporaciones, los periodos de pases, cuando sos director deportivo, gerente deportivo o directivo de un equipo, incluso técnico, y no tenés tantos recursos, tenés que agudizar mucho el ingenio, que también el ojo y la suerte ayude. Y encontrar jugadores como en este caso Lesme, que ha sido, me parece, costo-beneficio totalmente favorable para el equipo de Grecia. Dejamos saludar un poco, cuando son las 9 con 24, a todos los amigos y amigas que están en el Face, rápidamente, para Carlos Guillén, para Orlando Bermúdez, Greivin, Melvin Méndez, Guillermo Goyenaga, Fabricio Rojas, Renberto Miranda, a todos aquellos que están interactuando con nosotros, realmente gracias. Un saludo a Renberto. ¿A Renberto? Sí. ¿Lo conocés? Muy herediano y muy hincha del PFC también, debe estar feliz por el pase a las semifinales. ¿Se puede hacer el herediano y del puerto de los dos? Pues no sé, él es así. Me parece, es una buena mezcla, es una buena mezcla. Yo, por ejemplo, puedo hacer del puerto también, porque tengo un corazoncito un poquito agranajado, ¿puede ser? PFC y Brumoso. Yo era del municipal, pero me puedo hacer el PFC, porque es más o menos lo mismo, la gente es la misma. Yo creo que el aficionado que me llama, me escribe por inbox, que recuerda hace muchísimos años, cuando tuve la dicha de pasar unos meses por ahí, por el puerto, y bueno, y vestirme y jugar un ratito, se acuerda de ese momento, y eran todos aficionados al municipal Punta Arenas, así que la afición, la pasión es de la provincia toda. Un gran saludo realmente, un abrazo para ese pueblo caluroso, no solamente en el clima, sino también en la forma de ser y de sentir el fútbol. Así que estamos aquí en Porgoleada, son las 9 con 25. Es un buen momento para hidratar, porque al regresar, vamos a meternos en Zaprisa-Lajolense, la Jolense-Saprisa, los dos equipos llegan a medirse ahora nomás, en 10 días, van a definir quién sigue, quién se queda, y siempre se trae aparejado, muchos temas para conversar, cómo llegan los equipos, hay favoritos, no hay favoritos, nos quedamos tranquilos para decir, no, es un partido distinto, alguien se anima a decir algo más, Alajolense tiene ante sí la posibilidad de jugar a nivel internacional y a nivel nacional, Zaprisa está descansado, guardó sus figuras también, está jugando a gran nivel, de eso y de mucho más, vamos a hablar en Porgoleada, pero después del minuto de hidratación, no se vayan que ya venimos. Hora del minuto de hidratación, una pausa y retornamos en breve, Porgoleada, con Claudio Silla, en Colombia. ¡Vamos al fútbol con Monje! Anotamos también con los precios mundialistas de Monje y aprovecha por tiempo limitado, Smart TV LG 4K de 55 pulgadas por solo 539.900 colones, o uno de 65 pulgadas 4K por solo 729.900 colones. Además, llevátele con tu credit fee y comienza a pagar hasta diciembre con la cuota más baja, transformá tu casa en un estadio para vivir la pasión del fútbol, porque a Costa Rica le tenemos fe. ¡A Monje le tengo fe! En puertas de baño, mejor que sea Extralum. Contáctenos, www.extralum.com, WhatsApp 84214152 y en redes sociales como Extralum. Continuamos con más fútbol Porgoleada, con Claudio Silla, en Colombia. Monje te invita a seguir escuchando Porgoleada, con Claudio Silla, ¡A Monje le tengo fe! Seguimos aquí en Porgoleada. Mañana de lunes, muy movida, muy movida, me está llegando información. Eso está bueno. Me gusta esa parte periodística que no tengo, porque no lo soy. Está rodeado de periodismo aquí, también en otros lugares donde trabajo, realmente con grandes profesionales. En la mayoría de los casos son grandes profesionales y aprendo mucho. Esto de recibir información me encanta, porque estoy recibiendo una información respecto a Marcelo Hernández que quizás ustedes ya la tienen y para mí es un argumento nuevo para poder aquí desarrollar y sobre todo informar. Después estaremos desarrollando en la semana porque también es un tema que seguramente se las pueda traer para más adelante. Pero se habla de que me están diciendo aquí por mensaje privado de que Marcelo Hernández ya tiene un acuerdo por tres años con el Cartaginés. Ya está firmado. Y que obviamente el Cartaginés lo ha blindado para el fútbol nacional. Hay una posibilidad de que obviamente en el periodo de pases ahora en fin de año que va a ser un periodo de pases extraordinario porque el tema del Mundial también va a dar la posibilidad de que se abran mercados donde seguramente Hernández va a estar en danza en algún país seguramente. Pero en el caso de jugar en el fútbol nacional por contrato sería solamente en el Cartaginés salvo que haya algún argumento ejemplo que pueda salir y después volver al año o a los seis meses a préstamo o algo así. Pero tengo entendido ya por ahí es muy oficial esto es un digamos muy cercano al futbolista de que ya el Cartaginés erogó un dinero por su ficha cuando negoció con el Alajuelense y me imagino con el futbolista y que el ligamen del Cartaginés tiene asegurado a Marcelo Hernández en el medio nacional pero sí obviamente está esa ventana a fin de año como para que también haya opciones que pueda emigrar al extranjero. Esto es lo que tengo hoy porque me está llegando es una noticia que seguramente va a tener muchas más aristas pero es lo que me dicen hoy a horas de que el Cartaginés esté eliminado que cuenta con su goleador al menos contractualmente salvo que haya alguna beta de este tipo alguna cláusula de contrato. Claudio bueno desconozco totalmente los términos puntuales del contrato con Cartaginés pero obviamente se preveía que los brumosos no iban a pagar una cláusula tan alta por solo 6 meses algo tenía que haber también para poder asegurarse los goles del goleador cubano. Perdóname, me dicen acá Marcelo Hernández está renovado hasta el 31 de diciembre del 2025 renovación que significó para el Cartaginés una erogación de dinero importante por 3 años le ha hecho frente al Cartaginés realmente a un contrato muy oneroso muy grande y por eso se asegura a su goleador histórico para que haga no 100 algún golcito más también para el Cartaginés así que es noticia son las 9 con 30 y sí puede ser que uno también le tire el corazoncito y hable de Cartaginés cuando está eliminado pero bueno creo que es una noticia importante para poder dar pasamos página y quiero ya meterme y referirme directamente a lo que será semifinales falta mucho sí pero acá hay un integrante hay un equipo un protagonista que es Liga Deportiva Alajuelense que mañana va a jugar su partido ante el Real España que tiene ante sí la posibilidad de continuar a nivel internacional y pelear también la posibilidad de ser campeón nacional preguntas rápidas ¿cuál es el momento de Liga Deportiva Alajuelense deportivo? pensando en lo que son las 16 fechas del torneo nacional lo que ha disputado a nivel internacional que ha jugado cada 4 días perdón aproximadamente todo este cuatrimestre y lo va a seguir haciendo hasta el final si sigue y continúa y es campeón de las dos competiciones o si queda eliminado va a seguir compitiendo ¿cómo llega el equipo? si han visto una progresión ¿qué titularían de esta Liga Deportiva Alajuelense al día de hoy 3 de octubre clasificado para semifinales nacionales clasificados en disputa la posibilidad de un torneo internacional para hacer ya un preámbulo y empezar a charlar de lo que será la semifinal a mí me parece que Alajuelense es un equipo que todavía se está encontrando buscando pues coito ultimar detalles en su equipo porque es un equipo que rota mucho ya sea por lesiones por expulsiones y demás pero yo creo que Alajuelense es un equipo que se ha ido encontrando y para fortuna de ello lo ha ido acompañando los resultados sí que es cierto que hay 5 o 6 nombres que son fijos que son la base del equipo pero ha rotado mucho me imagino que tomará el partido de mañana contra el Real España en esa semifinal por Liga CONCACAF con la seriedad del caso pero también rotando mucho como ha sido característico en este certamen de CONCACAF por ahí podríamos ver a Brian Félix que le han dado muchos minutos por ahí pero obviamente viendo de reojo el clásico que es un partido importante que yo creo que tiene más repercusión perder un clásico que quedar eliminado de Liga CONCACAF yo creo que obviamente tomarán con la responsabilidad y la seriedad del caso estas semifinales del torneo centroamericano pero sabiendo que es más importante ganar ese clásico y pasar a la final de la apertura fue buenísimo porque en tu alocución has dicho 3 o 4 disparadores que son importantes ver cómo encara la Jolense este partido de día ante el Real España con el respeto que merece la competencia indudablemente vos pensás igual que María Jesús que de reojo está viendo demasiado el clásico y podemos ver mañana en cancha ante el Real España un equipo con cuántas con 4 o 5 jugadores reservados para el partido del sábado o creés de que va por todo aquí y allá ¿cómo lo ves? yo veo que va a por todas en los dos frentes el equipo Manudo porque yo creo que sería importante si llegan a tener la posibilidad de quedarse con estos dos títulos indudablemente pues sería parte de culme del objetivo que tiene el equipo Manudo pero si apuesto a que a la Jolense no se va a guardar mucho quizá mucho un par de figuras se deje reservadas por ahí para el clásico pero considero que por ahí el equipo erizo el equipo de Liga Deportiva de la Jolense si va a pelear este tipo o este partido frente al Real España que de sacar un resultado favorable porque vos sabés Matador que este tipo de series se ganan generalmente en los primeros partidos yo si veo a un equipo Manudo dándole mucho énfasis a este partido puntual preparando el clásico y quizá dependiendo del resultado que se dé frente al Real España quizá para el partido de vuelta darse el margen o darse la chance de guardarse tal vez un poco más de figuras para recuperar en la instancia final bueno para no irnos de la Jolense y ya después meternos en esa prisa después ser como una ensalada entre los dos equipos para enfrentarlos acá de forma dialéctica y decir nuestro pensar respecto a lo que nos imaginamos del partido tenemos toda una semana para hacerlo pero también tenemos noticias de la Jolense ya fresquitas del grupo de futbolistas que viajó cuáles futbolistas no han viajado algunos muy importantes indudablemente estaremos hablando de eso yo coincido con María Jesús en algún aspecto en que no es que la Jolense no vea el partido ante el Real España como una posibilidad muy buena de pasar a una final internacional sino que la connotación del partido clásico sobre todo en la ida me parece que hay que ir con todo y a la Jolense me parece que lo va a considerar así y para eso no me extrañaría a mí que reserve tres, cuatro jugadores que algunos viajen pero no jueguen desde el vamos pensando en el partido del clásico nacional ejemplo me parece que lo de Borges puede ser un ejemplo lo de Venegas puede ser un ejemplo algún otro futbolista que sea muy importante que quizás hay que guardarlo porque el partido ante esa prisa tiene una connotación aquí a nivel nacional importante y a la Jolense va a querer llegar a ese partido del sábado a la noche a la tarde noche que será a las 7pm ya confirmado en el Morela Soto ojalá está ido a reventar lleno con todo lo mejor que pueda presentar y a veces hay frases hechas en fútbol María Jesús no vamos por los dos frentes no sé quisiera ver y decir si estoy equivocado mañana o el mismo miércoles lo diré me equivoqué creí que a la Jolense iba a reservar futbolistas pero tengo esa corazonada como esperando de que la liga vea en el clásico ante el Zapriza la posibilidad real de continuar en el torneo nacional si Claudio y Joshua yo también veo muchos juveniles teniendo participación en el partido de mañana puesto que Coito ha confiado en ellos y les ha dado minutos el caso de lateral Dylan Brand también por ahí Rajinder que anotó el día el día sábado y varios canteranos erizos pueden sumar minutos el día de mañana Brian Ruiz tampoco viajó este partido contra el Real España ayer subió a sus redes personales unas historias como compartiendo la familia no estuvo en el viaje y pues bueno la baja del capitán para el día de mañana ya creo que no es tanta noticia lo de Brian que lo están cuidando mucho en tema de los viajes en ningún partido de visita es un tema recurrente me parece que es una manera de encarar esas molestias que tiene también Brian Ruiz físicas que los viajes los perjudican estamos aquí en Porgoleada y tenemos una sección que empezamos ahí en octubre y es la sección del fútbol femenino siempre va a ser una información puntual tenemos un minuto minuto y medio para contarles cosas del fútbol femenino yo me voy a adelantar en algo hicimos un trabajo en Porgoleada y tenemos una entrevista ya realizada con la entrenadora Amelia Valverde entrenadora de la selección nacional fue una entrevista muy amplia y vamos a estarla pasando esta semana para que estén atentos también seguramente algunos extractos o perdón toda la entrevista que ha sido muy jugosa ahora la sección del fútbol femenino Joshua ¿qué tenés para informar? si vamos a empezar con la legionaria matador María Megos de Porgoleada porque Carolina Venegas anotó en la liga mexicana ella fue para el Atlas y Sofía Varela otra de las delanteras nacionales que están también encendidas en el fútbol mexicano esta con el Santo Laguna se fue de doblete y no solo un doblete pues que queda ahí en la estadística sino que eso pues le dio le dio vuelta al marcador con su equipo en el enfrentamiento que tuvo el Atlas Priscila Chinchilla es otra de las goleadoras que anda encendidas anotó para su equipo en el Glass Glow City y pues por ahí Emilio Valenciano que es otra de las legionarias de Europa gran jornada para las legionarias nuestras y es parte también de las noticias que también les tenemos acá por golear y dentro de las otras noticias pues bueno ayer se dan algunas jornadas de reposición donde el Zapriza femenino venció 10 por 0 a Subat Sports que prácticamente es el equipo candidato a irse al ascenso del fútbol femenino bueno muy bien cada día estaremos en por goleada dando un espacio una sección dedicada al fútbol femenino informativo sobre todo para también tener a todos ustedes amigas y amigos que les gusta y siguen mucho el fútbol femenino nacional e internacional cada día una noticia varias noticias todas mediáticas todas informaciones para que ustedes también puedan compartir también se finalizó la final del alto rendimiento femenino donde el club esporte de Ediano se dejó la medalla de campeón y el sábado la dirigencia le hizo un bonito homenaje en el partido contra la asociación deportiva San Carlos bueno qué momento de Ediano un momento muy dulce institucional deportivamente está muy bien la afición está contenta el equipo en cancha representa también lo que su afición quiere pero sobre todo lo que está pasando a nivel de que los camiones de Guatemala llegaron de que ya el estadio nuevo Rosabal Cordero empieza a tomar forma y es un orgullo también para la gran afición herediana eso está bueno decirlo señalarlo yo estas cosas las aplaudo ¿sabés por qué? porque como decimos en el barrio eso pica al rival y cuando pasó lo del CAR también que ahora repercutió en el Zapriza que está o está comenzando a hacer su centro para juveniles eso va a pasar también a nivel de edilicio a nivel de estadio y que Herediano sea el que de este puntapié yo todavía no sé cómo va a quedar el estadio vi la maqueta vi algunas cosas y me gustaron mucho pero creo que corresponde también a cualquiera de nosotros que está con la posibilidad de comunicar y como futbolero que soy de ley me encanta estoy deseando que esto siga creciendo y que Herediano pueda estrenar su estadio porque le hace muy bien al fútbol nacional esto si Matador para cerrar también ya las noticias con dos del tema del fútbol femenino es que tenemos nueva legionaria Yaniela Arias quien hasta hace unos días fue jugadora del Dimas Escazú pasará a Las Mónaco muy bien juega Las Mónaco juega en la tercera división del fútbol francés está en la pelea por el ascenso a la pues a la división de ascenso pues y pues estaremos muy pendientes del progreso de Yaniela que no va a estar en la convocatoria en esta en esta preparación ante Filipinas que se jugará en esta semana en el estadio Morera Soto y lo otro matador es que Paula Cotto tuvo cirugía exitosa luego de su lesión lamentablemente así que pues bueno enhorabuena que la cirugía estuvo exitosa para Paula Cotto y que será una de las bajas sensibles de la selección y del equipo Manu bueno que cambio hoy sea vivir a Mónaco la ciudad espectacular estamos aquí en Porgoleada 9 con 40 y quiero contarles Juan Carlos Loría que está siempre muy atento vamos al fútbol con Monje anotamos también con las promocionales con las promociones perdón mundialistas de Monje en pantallas celulares línea blanca y muchos otros artículos más además llévatelas con tu credit y fe y comenzá a pagar hasta el mes de diciembre transformá tu casa en un estadio para vivir la pasión del fútbol porque a Costa Rica le tenemos fe a Monje le tengo fe me salgan disculpar que estoy un poquito tocado de la garganta ayer tuve recital de karaoke y bueno muy bien es que a veces el aire acondicionado me liquida son los años también ustedes juventud divino tesoro no saben lo que es eso pero a todos les llega y se van a acordar de mí bueno son 9 con 41 pasamos de cera a la cera de enfrente y hablemos del Zapriza para este partido puntual del sábado el partido de día un Zapriza que ha tenido un crecimiento digamos constante en su rendimiento después de la fecha 5 aquel punto de inflexión que fue el partido ante San Carlos que hizo un sismo a nivel interno también en el deportivo de Zapriza con declaraciones fuertes de los protagonistas y cuando empezó a engranar el tema de las incorporaciones yo creo que el Zapriza en gran parte este muy buen momento futbolístico se lo debe al periodo de pases me parece que acertó muy bien contrató muy bien y después amalgamó un equipo con un digamos con un buen sistema táctico que lo ha llevado a cabo con ese 3-5-2 5-3-2 como quieran llamarlo cuando ataca cuando defiende de ser un equipo que golea mucho que recibe pocos goles y habla a las claras de que es un candidato ¿por qué no? a ser campeón y ya ha ganado el lugar que ostenta ahora mismo aunque en esto de la definición del torneo es un mano a mano contra un rival de todas las horas ¿cómo llega el Deportivo Zapriza que ha reservado a Torres que parece ser que Mariano ya está al igual que Blanco para el partido de ida y que va a contar con un once que se recita de memoria yo salvo salvo el portero que tengo una duda no sé si llamó Robarón después de los otros 10 los tengo clarísimos que si no pasa nada extraordinario sé cómo va a formar el Zapriza aunque Justin Campos nos puede sorprender a todos pero por lo que viene demostrando en este cuatrimestre ya sé cómo el Zapriza juega todo el aficionado lo sabe porque lo está haciendo realmente bien hay que decir las cosas como son gran mercado de fichajes de Ángel Catalina el español que ha sido muy criticado pero yo creo que ha hecho un acierto total con los fichajes que llegaron a darle vitalidad al Zapriza respaldado de un gran estratega como lo es Justin Campos de la casa que supo pues enderezar el barco como popularmente se dice y poner a Zapriza nuevamente a competir otro punto que destaco en este cierre de torneo es que lo comentábamos a Zapriza le hacía falta mayor profundidad o que su banca respondiera más y yo creo que en esos últimos 3 4 partidos Justin le ha dado oportunidad a jóvenes por ejemplo como Alemán que ha levantado la mano también Ryan Bolaños que lo ha hecho de gran manera y ha ido recuperando jugadores para darle más versatilidad también a la plantilla morada Joshua el jugador 12 13 14 que dice María Jesús lo ha encontrado Justin Campos para echar mano ante algún imponderable cualquier cosa que pueda pasar lesionado suspensión mal rendimiento él puede echar mano y ya encontró en estas últimas fechas si me parece que no al 100 pero ha ido encontrando quizá 2 3 figuras que pueden marcarle mucha diferencia y que pueden ser revulsivos interesantes en el Zapriza yo coincido con con María Jesús pese a los a las situaciones que se dieron en las primeras jornadas con el tema de los refuerzos yo creo que el acierto va más en el banquillo de que Justin es un técnico sumamente inteligente muy estudioso y quizá notó que había algo que no le estaba funcionando en el equipo que no le carburaba hizo el cambio inmediato y pues le ha dado muchos resultados y es el Zapriza que hemos visto a lo largo de estas no sé 12 jornadas en las que ha tenido resultados positivos indudablemente esta va a ser una semana de mucho análisis de imaginarnos los partidos porque a veces tenemos la oportunidad de charlar al día siguiente de lo que pasó no es que sea más simple pero es algo que ya todos vimos y lo que hacemos es reforzar situaciones positivas y sentenciar situaciones negativas porque las observamos lo lindo de todo esto es hablar antes del juego porque también hay que imaginarse lo que puede pasar lo que un equipo y otro pueden presentar y de eso estaremos abocados esta semana en estas dos series de semifinales son 9 con 45 me dicen en producción que producto de la nota que tenemos con Amelia Valverde vamos a pasar algún extracto para como hacer cierta promoción porque ustedes no lo saben ustedes están escuchando el programa y saben que esto es una promoción de la gran nota que hicimos que fue muy amplia vamos a dar un extracto pequeñito y con esto nos vamos a hidratar y a la vuelta rematamos Herediano gran favorito ante Punta Arenas veremos fútbol internacional vamos a charlar mucho más escuchemos a Amelia Valverde con la referencia que hace a a uno de los temas que tocamos que es como la auto evaluación de su desempeño en la selección como directora técnica ¿cómo funciona eso en la auto evaluación que hay del trabajo? bueno es una muy buena pregunta porque por lo general no es no es algo a lo que estemos tan acostumbrados siento yo que el ser humano pues de intentar evaluar evaluarnos retroalimentarnos y demás nosotros si tenemos la por lo menos la costumbre o lo intentamos de evaluarnos posterior a cada fecha FIFA a cada microciclo depende mucho de cómo esté la planificación si por ejemplo tenemos dos microciclos de lunes a miércoles y esos dos microciclos culminan con una fecha FIFA con partidos internacionales o son solamente los microciclos o hay un torneo como bien usted lo menciona Claudio así que la retroalimentación la autocrítica tiene que ser parte del día a día del crecimiento hora del minuto de hidratación una pausa y retornamos en breve por goleada con Claudio Cilla en Colombia vamos al fútbol con Monje anotamos también con los precios mundialistas de Monje y aprovecha por tiempo limitado Smart TV LG 4K de 55 pulgadas por solo 539.900 colones o uno de 65 pulgadas 4K por solo 729.900 colones además llevándoles con tu credit fee y comienza a pagar hasta diciembre con la cuota más baja transforma tu casa en un estadio para vivir la pasión del fútbol porque Costa Rica le tenemos fe a Monje le tengo fe hola soy Claudio Fabián Chicha y quiero invitarte de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana por goleada estamos compartiendo con ustedes lo mejor del análisis y del fútbol nacional e internacional por goleada de lunes a viernes 9 a 10 de la mañana te espero continuamos con más fútbol por goleada con Claudio Chicha en Colombia seguimos aquí en por goleada son las 9 con 47 y bueno fuera de micrófonos también tenemos nuestros chascarrillos y es una muy buena hora de 9 a 10 para tomar café claro que sí pronto pronto vamos a a dilucidar cuál es el café de la mañana que tomamos que realmente nos tiene a todos muy alertas estamos trabajando en eso muy felices es que el café a cualquier hora bueno yo a qué hora empezás con el café a qué hora empezás con el café cuando me levanto sea la hora que sea que me levantes café negro café con leche café con crema ambos cualquiera en cualquier presentación el café es mi mejor amigo yo creo y lo acompañamos con qué galletita galletita bien vos Joshua igual lo primero que me levanto es ir a buscar el coffee maker ver qué encuentro por ahí en la cena alguna galleta algún bollito algún bollito por ahí y bien vamos vamos arriba a mí vamos arriba con todo a mí me gusta el café con leche tocadito así tic tac pero de leche y ahí arranco el día con todo y después le sigo dando tomo tres cafés por día y los matecitos matecito a la tarde cuando llego temprano a casa cuando llego tipo 6 en la siesta previa a la siesta no 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 cuando llego tarde digo yo a las 6 tomo unos matecitos porque si no quedo muy alterado pero ya a mi edad muchachos duermo 5 horas por día estoy bien tengo que disfrutar la vida ya quedan pocos desbordes pocos goles para hacer así que hay que estar fuerte 9 con 49 bueno hoy el programa se ha ido rapidísimo pero quiero charlar de esta semifinal vamos a tirar una puntita rápidamente que es el partido entre Punta Arenas FC y el Club Sport Herediano no sé si está confirmado el horario pero sí es un hecho que se va a jugar el día domingo este encuentro domingo a las 3 de la tarde se presume que va a ser el partido allá en el Ito Pérez entre Florences y Chuchequeros partido que en principio habla de dos equipos muy disparejos a la hora de expresar su fútbol o acá también juega eso de que todo se va a emparejar yo quiero ser muy claro en la serie es muy favorito pero muy favorito Herediano un equipo muy completo que tiene muchos atributos futbolísticos después hay que señalar de que cada partido es una historia distinta de que el Ito Pérez es un ambiente espectacular me parece que Puntañeras va a llegar a un estado emocional y de confianza muy alto y todo eso también juega para el partido de vida repito y quiero ser claro vamos a desarrollar todo esto en la semana ojalá con protagonistas estamos trabajando mucho en producción para que hacer de estas semifinales una fiesta y que también el aficionado pueda día a día escuchar palabras de protagonistas de los partidos del fin de semana ojalá que esto pueda darse a veces los jefes de prensa ayudan mucho a veces no tanto entonces se nos complica tener a los protagonistas y es difícil pero bueno el horario de entrenamiento cuando ustedes sí, pero nosotros tenemos el Zoom abierto 24 horas somos como esas estaciones de servicio ¿viste las bombas? están las 24 horas muy bien así que estamos abiertos a poder charlar con los protagonistas cuando ustedes sean voceros de equipo selecciones nacionales por favor acuérdense de nosotros que queremos que la gente escuche a los protagonistas ya estuvimos de este lado si en algún momento nos toca estar del otro obviamente la disposición hacemos un llamado una carta abierta pero una carta oral por decirlo así a todos aquellos que están a cargo de las instituciones que por favor que no se persigan y que lo que queremos nosotros es hablar con los jugadores de fútbol con los entrenadores que son los protagonistas y ni nosotros ni ellos son más protagonistas que los futbolistas así que ojalá que esta semana podamos llevarle la palabra de los que juegan de los que dirigen sobre todo esta instancia tan importante Herediano Punta Arenas FC Punta Arenas FC Herediano María Jesús ¿qué te deja como titular para arrancar esta semana tan amplia de información? al menos en este lunes ¿qué te deja ese choque? bueno partido una serie que vislumbro va a ser vibrante picante dos equipos que les gusta ir al frente atacar que tienen sus armas obviamente yo creo que para nadie es un secreto Herediano Herediano es favorito por el cartel de equipo grande por el invicto por la calidad de plantilla pero sin lugar a dudas Punta Arenas va a ser un equipo complicado que también dará la pelea por meterse a la final con el plus de que Herediano tiene una gran final asegurada yo subo a pregunta rápida y para que desarrolles con tranquilidad Herediano va con precaución a ser un equipo de repente mucho más rocoso más fuerte para definir en casa la vuelta o Herediano va siendo el Herediano de siempre sin importar al rival la situación la circunstancia creo que el Herediano no va a cambiar su filosofía ni su idea porque pues es lo que le ha dado éxito el sábado decía Hernán que independientemente de a quien pongan favorito y demás en la serie pues ellos van a hacer su trabajo y van a enfrentar a un gran equipo que parafraciendo un poco lo que él dijo que ha hecho mérito para clasificar no por nada entró a la fiesta grande si va a ser un rival complejo quizá el Pontarenas tenga un poquito de ventaja a su favor algo mínimo porque arranca la serie en elito Pérez y no no todos los no hombre puede ser no teníamos la idea que mira quién bien venga a saludar esto es televisión verdad señor Roberto Torres amigo entrañable compañero una grata visita como está señor bien gracias está muy bien bienvenido esta es su casa esta es mi casa espero regresar algún día vamos a tomar un cafecito ahora no te vayas muy bien perdóname la idea perdóname Roberto Torres si acá se paraliza todo hay que hacer la mención especial al Pulpo Torres para cerrar a Matador yo veo al al Punta Arenas teniendo una ligera ventaja por el hecho de que no todos los equipos sacan puntos en elito Pérez y de cierto modo ha sido una ventaja también para para ellos si de acuerdo de acuerdo va a ser un partido interesante me dice Juan Carlos Loría que tenemos unos cuantos mensajes yo por lo menos creo que pasemos uno en la sección de usted que opina aquí en Porgoleada mucha gente ha escrito y hay algunos mensajes de audio usted que opina en Porgoleada para ya despedir el programa usted que opina en Porgoleada presentado por Patacones Rumba Buenas mi nombre es Carlos Loría desde Cartago y no sobre la semifinal de Zapriza de la Liga yo lo que esperaría es que Zapriza mantenga su buen momento desde hace tiempo no veíamos que Zapriza llegara a la fase de semifinales como favorito entonces yo esperaría que pueda mantener ese ritmo más que esta que toca cerrar en la cueva entonces no creo que tenga mayores problemas para poder avanzar a la final muy bien muchas gracias son 9.54 que te genera ver a Cristiano Ronaldo en el banco 95 minutos de un partido clásico contame rápidamente nos queda un minuto a ver es complicado porque todos sabemos la figura de Cristiano no a través de su mejor momento se dieron a conocer temas extradeportivos de salud mental que es complicado hay que saber cuidarlo y Ten Hag eso expresó que quiere cuidar al deportista pero yo creo que a cualquier amante del fútbol nos sorprende ver un gran jugador como Cristiano con esta temporada tan gris ojalá por el bien del fútbol y por el bien de él logre solucionar sus problemas y verlo brillar como lo hemos visto todos estos años Hendrik Haaland ¿te suena? ¿te suena Joshua? claro ¿le va a pasar el récord a Cristiano y a Messi? o todavía estamos muy están pañales el tema lleva como 200 goles y tiene 22 años y hace de a 3 y a 3 ¿cómo está el tema? yo veo Mari que sí ¿sí? sí, sí 152 goles en 149 partidos una bestia total en Noruega 22 años bestia total en Noruega una cosa increíble y bueno no vamos a poder verlo ahora dentro de mes y medio pero seguramente vamos a disfrutarlo durante muchos años muchachos mañana 9 de la mañana es la cita para que ustedes estén presentes conmigo y podamos compartir con la gente por goleada ¿les parece? claro seguir goleando porque mañana también hay Champions y hay que hablar de la situación que nunca el fútbol no pare no pare no como dice la canción gracias a todos un fuerte abrazo mañana a las 9 mucho más chau chau